El transporte, ¿cuál es la opinión de ustedes? Para nosotros, el último comentario que hizo es que se va a dar, porque hay la necesidad imperiosa del incremento. Esto nos queda claro. Y platicando con el que se va a dar, nada más que no les puedo decir en qué momento estamos haciendo un estudio y dependiendo del estudio lo que arroje vamos a dar el incremento. Es muy posible que sea después de la elección. Es muy posible, ¿verdad? Es muy posible que sea, por razones obvias. ¿De cuánto podría ser? Nosotros lo que solicitábamos era un pequeño ajuste de un peso. No es suficiente para subsistir, sin embargo, bueno, en algo alivia la situación. Oiga, ¿con eso se podría descartar algún posible paro de los microbotores? De hecho, nosotros no tenemos considerado hacer un paro. Lo que nosotros tenemos como una propuesta que traemos hacia el interior de las diferentes rutas es, dada la incapacidad que existe para sortear el costo de operación, nosotros estaríamos parando algunas unidades, descansando algunas unidades y otras unidades trabajando. Esto generaría un caos porque el transporte, si no hay la frecuencia que se requiere, se da un trastorno fuerte en un momento determinado y eso impactaría. No queremos llegar al extremo ese. Si no tenemos capacidad para seguir subsistiendo, si no tenemos la capacidad para arreglar las unidades, nos vamos a tener que estar parando. ¿A qué se comprometen ustedes con este aumento? Nosotros, la situación también crítica. Ahorita a nosotros nos queda más que buscar alternativa para subsistir y descartamos la cuestión del recambio de las unidades por modelos recientes. No es posible con el incremento mínimo de un peso. Entonces aquí lo que nosotros hacemos y nos comprometemos es seguir dando porque no es nada más la modernización, no es el recambio de unidades que quede claro. La modernización es el hecho de tener el control de ingresos, el hecho de eliminar los checadores que son fugas fuertes y que hay corrupción y que trae como consecuencia que se pone en riesgo en ocasiones la vida del usuario cuando hay corrupción en los checadores e implementar el GPS para que tengamos la certeza de que las unidades están ordenadas y lo que corresponde a la... Es parte de la modernización. ¿De qué tipo de corrupción habla? En las checadas de los checadores manuales, por ejemplo. Que no es muy normal, no es muy común, pero sin embargo, se da y por eso cuando se pierden 3 o 4 minutos hay que recuperarlos, porque no se checó, o la checada no fue la óptima. Y bueno, con el GPS no estaríamos en condiciones de eliminar el checador manual. Es parte de la modernización también. ¿Cómo nos impacta el incremento recurrente en la gasolina, el gas? Sí, estamos trabajando con números rojos, no es nuevo. Ya tenemos rato, estamos trabajando con números rojos y este ha tenido, acaba de disminuir el gas, sí, pero más sin embargo, pues no es suficiente. La pérdida que se dio fue en un promedio de 3 o 4 pesos en lo que va de los incrementos que se han estado dando. Entonces, está complicado, está difícil para nosotros, sí. Sin embargo, bueno, tenemos, estamos buscando opciones para poder seguir subsistiendo con los precios. Está, hay muchos compañeros que les dije alguna vez, ya no quieren que eso sino salir de la ratonera y bueno, pues vamos a ver que echarle todos los quilos para seguir trabajando. Y nosotros queremos unidades modelo reciente para no batallar, más sin embargo, las condiciones económicas no están dadas.